Esto es Lili en CDN. Y aquí estamos en este jueves muy especial en que de verdad, bueno, iniciamos la semana, iniciamos el año en compañía de estos queridos caballeros de la economía dominicana, mejor conocidos aquí en Lili en CDN, como los economontros, que son verdaderamente los montros de la economía. Y qué tema que tenemos. Y tenemos también, por lo que he visto, como dos fuentes así interesantes, como aquí va a haber como un careo bastante, bastante interesante. Hablamos, señores, del crecimiento del país del 7% en el PBI, en el Producto Bruncto Interno, y lo que queremos saber es dónde va, dónde está ese 7% de crecimiento, dónde se siente más, dónde se ha sentido menos, y qué cosas pudiéramos hacer para que, si tenemos la economía más floreciente de la región, o una de las más, que prácticamente es la tercera, tres veces más que lo que es el promedio de toda Latinoamérica, pues caramba, si tenemos esos números tan interesantes, interesante sería saber dónde es que está toda esa economía, todo ese crecimiento y ese dinero, y cómo podemos lograr que todos los dominicanos, los más de 10 millones de dominicanos que habitamos aquí, puedan disfrutarlo. Para eso, la mejor compañía, aquí José Alfredo Guerrero, a mi derecha, ya ustedes lo saben, el queridísimo EconoMontro 1, y aquí el EconoMontro 1 también, porque estos son uno los dos, el queridísimo Rafael Espinal, economista y también coordinador de la Escuela de Economía del INTECH. Y la verdad que, bueno, yo estoy emocionada con el tema, ustedes saben que a mí me gustan esos temas económicos, yo digo que en mercadeo, a mí me dieron como 10 economía en el pensum, o sea, sí, en mercadeo se da mucha economía, o se daba antes, no sé cuál será el pensum de hoy en día. El fin es que el tema es interesante, porque yo les voy a decir algo, y lo digo así abiertamente a mi público y a todo nuestro público, yo el 7 no lo sentí, ¿tú lo sentiste? El 7 no. El 7 no. Pero en lo personal. Y tú Rafael, yo ni cerca de sentir el 7. Yo no llegué ni al 3. No, 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 yo llegué como menos 7. Qué bueno saber que hemos crecido, porque de verdad que uno se siente, y yo quiero decir que no satanizamos, porque yo digo que la vida no es para vivir señalando que todo está mal, sino realmente para vivir buscando lo que está bien y exaltarlo. Y crecer un 7%, más que el promedio de la región, que fue un 2,5 a 2,8, ¿cierto? Crecer un 7, que es casi tres veces la región, oye, es algo que nos hace sentir muy bien como dominicanos. Mi pena particular y personal es que yo no lo sentí yo, en mi casa no se sintió. Entonces yo quiero que José Alfredo me diga dónde está ese 7%, dónde se sintió verdaderamente, qué fue lo que movió de la economía ese crecimiento para el 2018. Mira, en primer lugar, el 7%, el Banco Central tradicionalmente da sus cifras y siempre se reciben con mucho escepticismo. La gente no cree el número, siempre dicen que fue menos, etc. El ingeniero Guillermo Carán, por ejemplo, que fue gobernador del Banco Central, hace una estimación que publicó y dice que es 3.5. El Banco Central siempre ha dicho que lo suyo es una estimación. O sea, no es una inspiración divina, no se le entregó una tal como en la Biblia, Moisés, en los mandamientos. Es una estimación de la economía. ¿Y cómo se calcula ese 7? Por ejemplo, el Banco Central, ¿cómo lo calcula? El Banco Central tiene disponible, para que la gente lo pueda descargar incluso, como mil páginas de la metodología. Y tiene realmente mucha tradición en hacer esas mediciones. Esa rendición de cuentas. Y lo hace con los estándares internacionales. Pero como te digo, es una cifra que no tiene, por ejemplo, la certeza de una tabla de mortalidad, por ejemplo. O lo que tiene, por ejemplo, medir la economía no es como tú medir, por ejemplo, la cantidad o el porcentaje de celulares defectuosos que salen de una compañía. Que son ya experimentos que son más detallados. Es una estimación. Es una estimación de la economía. Algunos piensan que está sobredimensionada. Que los sectores que están sobredimensionados, tal vez entonces menos, etc. O sea, que se presta mucho a debates, pero la metodología que están ahí. El Banco ha sido consistente en publicarlo. O sea, que... Pero realmente es un crecimiento bastante alto. O sea, a mí no me parece que... Aún si guiéramos la cifra de Guillermo Carán del 3 y medio, me dijiste. 3.5. 3.5. Estamos hablando de un crecimiento mayor a la región. Pero interesante es montarlo en este 7%, que es el número oficial. Y el Banco Central, obviamente, es un organismo oficial. Porque no solo el 7 de ahora, sino que la economía viene creciendo a tasas bastante altas en los últimos 3 o 4 años. Entonces, realmente, yo creo que a la economía dominicana le faltan todavía muchas reformas para realmente tener... O sea, no se compagina esos crecimientos tan altos con una economía que presenta tantas debilidades en reformas estructurales. Y te voy a decir, hablando con Rafael, que justamente a lo que me refiero... Y me alegro que tengamos ese número. Qué bueno. Pero el punto es, yo lo que quiero saber es dónde está. O sea, de verdad, dónde está. No está en la clase media, propiamente dicho. Obviamente, la clase pobre tiene una nueva inversión social, que yo creo que ahí hay una inversión importante del gobierno. Y hay, obviamente, cantidad de torres en este país, cantidad de dinero que uno ve que se está moviendo. Cierta economía a un esquema quizás cúspide. Tú sabes que es más segmentado. ¿Dónde está, Rafael? Fíjate, lo primero es coincidir con José Alfredo en que el 7% es una estimación. Y hay una metodología que pondera algunos sectores más o menos y que es un estándar del Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo ese 7% no digo que es real o que está sobreestimado. Lo primero es que la economía dominicana ha crecido en los últimos 25 años, ha crecido sostenidamente. Hemos tenido un año en el 2003 que hubo un decrecimiento y un año de 90 donde hubo un decrecimiento después. Entonces, prácticamente desde el 85 hasta ahora, más de 30 años, hemos tenido un crecimiento continuo e importante. ¿A este mismo nivel de un 7% en esta misma cantidad? En promedio, en promedio, si tomamos las cifras como válidas, un 5.5%. En estos últimos 20 años. En los últimos 25 años. Es un buen performance, digamos, un averaje muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? La economía dominicana, como han hecho estudios el Banco Mundial y otros organismos, no derrama ese crecimiento, sino que se concentra. Porque es una economía muy monopolizada, una economía donde hay sectores que dominan los mercados. Y el Banco Central publicaba hoy que si el modelo económico es un modelo exitoso, hay que cambiarlo. Es un modelo que necesita ajustes porque el propio gobernador del Banco Central en muchas ocasiones ha señalado los bajos salarios que hay en la economía dominicana. El 32% de los salarios están por debajo de los 10 mil pesos y hay más de un 57% por debajo de 25 mil pesos. Y la canasta promedio está por encima de esa cifra. O sea, no le da uno ni para qué al dominicano del básico. Que es la básica. Al salario básico no le da para adquirir la canasta básica. No le da para adquirir la canasta básica promedio. Entonces, es una economía naturalmente que crece en pocas manos, concentra ingresos, porque tiene muchos elementos. Mira, hay mercados muy concentrados. En la salud, por ejemplo. La salud es un mercado concentrado. Tú tomas el sector financiero, es un sector concentrado. Tú tomas sectores industriales que están sobreprotegidos en la República Dominicana. Sectores agropecuarios que tienen una sobreprotección desde hace años y que a pesar de que el modelo es un modelo de apertura, de que tiene una política monetaria que privilegia que el dólar esté sobreestimado. O sea, que el peso en relación con el dólar... Está subestimado. Eso no estimula a los exportadores. Lo que estimula es a los importadores. Obviamente. Entonces, una economía de esa naturaleza es una economía que tiene que ser reformada en muchos sectores. Cuando habla Rafael del ambiente empresarial, me parece muy interesante. Fíjense que, y obviamente apoyamos la empresa dominicana sobre todas las cosas. Yo creo que los empresarios son los que cambian el mundo. O sea, los políticos van y vienen y los empresarios se quedan. Pero, ¿verdaderamente pudiéramos decir que quizás ese crecimiento se ha quedado concentrado en un ambiente muy a ver a nivel de empresariados, a nivel de industrias de influencia, y que no se ha sentido, como en efecto sentimos muchos de nosotros, no se ha sentido en lo ancho de la población dominicana? Sí, es correcto. O sea, la economía dominicana es muy concentrada en muchos sectores. Ya lo mencionaba Rafael. Pero mira, por ejemplo, la construcción. La construcción es uno de los sectores que, de acuerdo al informe del Banco Central, ha sido uno de los sectores más dinámicos. Oye, tenemos una selva de cemento ahora mismo en cantidades de... Correcto. Pero, ¿cuál es uno de los principales insumos de la construcción? La varilla. La varilla, de hecho, incluso es de los insumos que más impactan en el crecimiento del sector. ¿Y qué tenemos en la varilla? Por ejemplo, un mercado monopólico, en la que tú ves ahora, por ejemplo, un grupo que quiere importar varillas y está haciendo incluso una campaña en la prensa por prácticas monopólicas de la principal compañía que vende varillas. Entonces, el precio de la varilla, y eso incluso en los años 90, cuando se empezó la reforma arancelaria, se demostró que es un insumo que tiene un costo sumamente alto. Pero eso es un costo igual, internacionalmente como localmente. No, no, internacionalmente, al contrario, por la misma protección, son empresas que son monopólicas, tienen una alta protección efectiva, y entonces, si tú tienes, ok, la economía crece, se la varilla uno de los principales componentes, pero eso se queda en una familia que es dueña de ese sector. O sea, ¿sería más fácil importar varillas y competir con diferentes varillas que nada más trabajar la industria local? Es que las empresas industriales tienen que competir, o sea, tú puedes dar una protección, pero no una protección excesiva. Tú tienes siempre que medir a nivel internacional, es que cuesta una varilla aquí, es que cuesta una varilla afuera. Porque si no se acumula la riqueza en un grupito muy pequeño y el resto del grupo no lo recibe. No quiero decir que es una economía tan abierta, porque una economía de libre mercado que crece mucho, siempre es una economía de márgenes bajos, y márgenes bajos no existen en el país, no existen en el sistema financiero, no existen las AFP, no existen en ninguna parte. O sea, aquí pagamos impuestos en cantidad. Y entonces, fíjate, tenemos por ejemplo el comercio, el comercio de las áreas que crece, pero ¿qué tenemos? O el sector, el comercio exterior, pero ¿qué tenemos? ¿Cuál es una de las quejas del comercio exterior y de las importaciones, de las exportaciones? Porque los muelles están controlados por una mafia que controla el transporte. O sea, tú tomas cada sector y vas a ver entonces que tienen muchas ineficiencias, irregularidades, cánceres, que destruyen el sistema. Tú hablabas, Rafael, que para mí, yo obviamente no soy economista, pero yo cuando pensé en cómo repartir el 7% y que todo el mundo los reciba, eso es como la regalía al final en una empresa que se les reparte a todos los empleados. O sea, si pudiésemos subir los salarios en la misma proporción en que subimos ese producto interno bruto, en ese porcentaje, pues entonces estaríamos hablando de una equidad en la repartición de ese crecimiento, ¿cierto? Sí, pero fíjate una cosa. Hay dos tipos de salarios y eso los economistas lo diferenciamos, pero la gente común no lo diferencia. Es lo que llaman el salario nominal, que es el salario que tú percibes la cantidad de dinero que tú recibes por tu trabajo. Y hay lo que llaman el salario real, que es aquellos servicios y bienes que te proporciona tu trabajo, que te proporciona tu esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que también son parte del ingreso porque son beneficios adicionales. Son beneficios adicionales. ¿Qué ocurre? Cuando los servicios sociales son ineficientes, tu salario real es equivalente al salario nominal, porque tú tienes que proveerte todos los servicios. El transporte es caro, infuncional, monopólico. Entonces tú tienes que buscar un carro. Entonces ya tu ingreso nominal tiene que invertirse en una actividad que debería ser proporcionada barata. Tú tienes que tener en tu casa una cisterna, un inversor, tú tienes que pagar un servicio de seguridad si vives en un apartamento, en un edificio para que haya un vigilante. Entonces en realidad tu salario nominal no tiene otra extensión más allá del valor monetario. No te rinden los cuartos porque tiene que pagar cosas que tú hubieras podido... Claro, la salud, por ejemplo. En un ambiente más... Claro, la salud. La salud es sumamente costosa en la República Dominicana. Tú tienes un problema de salud y no te cubren los seguros de salud, no te cubren la totalidad de tus necesidades. Eso obliga al dominicano, además de tener bajo salario, a tener muchas veces pluriempleo. Claro. Para tener un salario... Porque todo un salario no da. Para tener un salario en un trabajo y eso agota naturalmente la capacidad productiva de las personas. Y también su capacidad física, Rafael, porque verdaderamente que nos estamos sometiendo a unas dosis de horario de trabajo y a un nivel de necesidad de producción que es a veces no sano. Vamos a una pausa, pero volvemos de una vez. Hay mucho más que hablar en compañía de los economontos porque queremos saber cómo crecer todos, cómo repartir las cosas mejor, sin críticas, sin juicios, sin prejuicios, pero sinceramente con el deseo, de verdad, de que el crecimiento se sienta. Y suerte que somos dominicanos y todos, señores, lo enfrentamos con una sonrisa, porque esa es la gracia de nosotros, que somos optimistas hasta la tambora. Y merengueros también. Rafael hablaba, José Alfredo, de verdaderamente... El salario. ...de que los salarios no han aumentado. Y lo sabemos y lo sentimos. Y que se necesita un picoteo, un pluriempleo, la gente se desgasta, no le dan los chelitos. Y entonces, ¿qué decimos? Mira, el mismo gobernador, como mencionábamos, ha dicho que es hora de subir los salarios. Porque la economía está creciendo y si la economía está creciendo con salarios estancados, él dice, bueno, pero aumentan los salarios. Entonces, ¿quiere decir que los empresarios se están quedando con esa ganancia y no la traspasan? Bueno, eso es lo que el gobernador está pidiendo. Pero entonces, es un argumento que se puede utilizar para triplicar el salario mínimo. Porque si entonces no se hace de una manera voluntaria por parte del empresario, si la economía crece tanto y hay tanta riqueza que se va a mano del empresario, entonces, bueno, dupliquemos por lo menos el salario mínimo. Esa es una forma de hacerla. A mí me gusta esa idea. ¿Tú sabes por qué? Porque el que tiene un salario mínimo duplicado va a tener una capacidad de consumo un poquitito mayor. Va a tener una vida más digna y al mismo tiempo la economía se mueve, porque esos son los grandes números, el salario mínimo y la mayor cantidad de personas. La verdad es que los números que han dado el Banco Central dan para eso. Ahora, lo que pasa con estas estimaciones también es que el sector privado dominicano hace tiempo que debió haber sacado indicadores similares a lo que hace el Banco Central. No es que replique las cuentas nacionales, porque eso es muy difícil, pero sí se pueden crear indicadores que sean predictivos del Producto Interno Bruto. Pero el sector privado no invierte en eso. Tampoco invierte en la parte de la inflación. O sea, el Banco Central tiene un monopolio de las publicaciones estadísticas. Pero él no impide a nadie que saquen también estimaciones y que compitan las estimaciones. Entonces, si la cifra es un 7% y si la situación es que entonces no hay salario, bueno, pues entonces yo fuera presidente del Comité de Salario y yo pusiera una moción de duplicarlo. Y fíjate tú que los empresarios no han rebatido el hecho de que el crecimiento fue un 7%, ni se ha hecho en otros años. Duplica el salario mínimo, triplica, y tú vas a ver entonces cómo comienzas a criticar. A investigar si es cierto ese crecimiento del 7% o no. Claro, porque entonces ahí es que está. O sea, realmente eso se necesita para el debate. Entonces, el asunto viene a ser unos impuestos altos, un crecimiento importante, pero también, Rafael, hay una deuda importante. Entonces, es una parte que yo no entiendo mucho y quiero que me expliques. Porque si estamos creciendo porque tenemos más ingresos, pero al mismo tiempo nos estamos endeudando de manera importante, ¿quiere decir que los ingresos son de deuda? Fíjate, ese es otro debate que también el Banco Central ha querido no aceptar. El crecimiento, una gran parte del crecimiento está explicado por el endeudamiento externo. El gobernador muchas veces desestima ese argumento y es obvio que lo desestime porque eso compromete al gobierno que es que tiene la política fiscal de endeudarse. Pero ese endeudamiento es significativo y el país empezó a endeudarse de esa manera a partir del 2008 porque en el 2008 el Fondo Monetario Internacional, con la crisis mundial, cambió su política y estimuló a los países en desarrollo y a los grandes países también a endeudarse para poder hacer una política que ellos llaman contracíclica o los economistas llamamos contracíclica. La recontra de la crisis. La recontra de la crisis. Y para tú hacer que la crisis supere tienes que gastar más. El dinero llama el dinero. Y quien gasta más es el gobierno, es lo que llaman los economistas, estimular la demanda agregada. Y ese estímulo cuando no hay ingresos propios se hace con deuda, con financiamiento. ¿Cómo lo haría? ¿Cuálquiera? ¿Cuálquiera? Ahora, el país le ha tomado a eso una adicción. Yo le llamo una adicción. Es decir, somos adictos ahora al endeudamiento. ¿Pero será que somos adictos porque no podemos sobrevivir realmente con la economía real sin un endeudamiento? No, lo que pasa es que el gasto del gobierno es un gasto que es de muy mala calidad, no es eficiente. Entonces, para mantener ese ritmo de gasto sin unos ingresos generados de manera natural por la economía, tiene que endeudarse. Y ese endeudamiento es cada vez más fuerte. Y creo que es un estímulo grande a la economía porque este año, por ejemplo, el déficit del gobierno va a llegar casi a 100 mil millones. Bueno, era 87 mil, el año pasado, 87 mil proyectados, pero luego hicieron una modificación, un reenganche a fin de año de 11 mil millones. Lo que quiere decir que el déficit casi llega a 100 mil. Eso es un estímulo a la economía. Por donde quiera que tú, aunque sea ineficiente, pero eso se mueve el dinero. Se mueve el dinero. Entonces, ahí vamos a hablar de la calidad de la inversión. Porque fíjate, como cualquier casa de familia, tenemos que lo que recibimos o lo invertimos en algo, sea una cuentecita de ahorro, lo que sea que nos deje, o manejamos el gasto de manera que nos dé con lo que tenemos, si no nos sobra. Pero no hay manera de tú gastar más de lo que recibes. Es difícil que se sostenga en el tiempo. Entonces, de ahí es que viene mi inquietud de la calidad de la inversión. De nosotros como esta gran familia que es República Dominicana. Porque si estoy invirtiendo en algo que no tiene retorno inmediato, pero me estoy adeudando con cuotas y tasas que suben, y que sí tienen que ser confrontadas de manera inmediata, porque el pago de la deuda hay que hacerlo, religiosamente, todos los años, o un cierro, todos los meses, como fuera. Entonces, ¿cómo termina el balance? ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que, tal como hemos dicho, la deuda, el endeudamiento, es un estímulo a la economía. Y la economía está creciendo un 7. O sea, eso indica también que tú vas a tener recursos para pagarla. Pero con la deuda es muy sencillo. La deuda va a terminar el día que se acaben las líneas de crédito. Pero espérate, antes de eso, si tú tienes recursos para pagarla, entonces no tenemos ningún problema. ¿Cuál es el problema? Si tenemos un préstamo y tenemos recursos para pagarlo. El problema es que la gente no siente que ha mejorado su situación de vida. Pero en el endeudamiento, o sea, lo que pasa, por ejemplo, quienes compran deuda, los riesgos soberanos dominicanos, ven la economía creciendo. Puede ser que ellos digan, mira, no es 7, es 6, es 5, es 4. Pero a ellos les gusta el perfil de la economía dominicana. Ven una economía que crece, que puede tener recursos para pagar, y el día que no tenga, va a hacer una reforma tributaria y va a conseguir los recursos. O sea, tenemos esa línea de crédito abierta. Entonces, por eso es que el gobierno insiste, en vez de hacer una reforma tributaria, en endeudarse. Y el endeudamiento para... Pero la inversión extranjera no ha aumentado, José Alfredo. Sí, también, también. De manera significativa. Eso es lo que te digo. Porque la inversión es un dinero no financiado. Claro, es que la perspectiva de fuera es que te ven la inversión extranjera creciendo, el comercio creciendo, te ven todas esas variables creciendo. Entonces, pero el tema de la deuda, o sea, se ha querido empequeñecer el tema, o sea, se ha criticado que se diga que el crecimiento por endeudamiento, pero tú lees los reportes del Banco Central y el gobierno es parte importante en casi todos los sectores, o en gran parte de los sectores, del crecimiento. Tú tomas la agricultura, por ejemplo. El análisis de la agricultura del Banco Central del crecimiento va ligado a los programas de apoyo que hace el gobierno. O sea, que son programas que están funcionando. Que están teniendo un retorno, un retorno en ingresos. Entonces, si son programas gubernamentales que están impulsando la agricultura y en la finanza del gobierno se impacta ese retorno, están basadas también en un financiamiento de deuda, la deuda impacta en el desarrollo. La construcción, por ejemplo. Pero el balance es gané más que lo que tuve que pagar en deuda. Por ejemplo, en ese caso en particular de agricultura, ok, metí un dinero de un financiamiento importante para mover la economía y esto está generando un impacto de retorno positivo hacia atrás. Eso que recibí de retorno positivo, ¿me da para pagar lo que financié? ¿O me quedo abajo? Las cifras te dicen que está creciendo la economía. Sí, pero me da para pagar lo que debo por haberlo hecho crecer. Porque ahí es que está el balance, digo yo. Mira, si ese análisis que tú dices, que no hay posibilidades de pagar, quienes compran deuda tuvieran la ligera duda de que eso fuera así, no se financiara la deuda. Claro, porque no seríamos clientes de riesgo. Ahora en enero el gobierno va a salir, es probable que los bonos soberanos, ya si se está, si uno ve las estadísticas del banco, de los bonos, a los bonos se les está exigiendo ya mucho más rendimiento. O sea, tampoco es, o sea, la bonanza de unos años atrás no es la misma. El país se ve endeudar un poco más caro y es lo que hablamos en otra ocasión. O sea, realmente tiene que haber un balance en la economía. Tú no puedes depender solo de la deuda, tú tienes que hacer un balance total. Aparte de que también tiene que mejorar, como hemos mencionado, muchos indicadores de gasto. De gasto. Sobre todo el gasto social se ha cuestionado. ¿Qué dices tú y cuáles son las perspectivas, Rafael, para el 2019? Mira, el 2019 es un año preocupante, porque es un año preelectoral. Y yo te diría que incluso es un año de elecciones, porque hay elecciones internas en los partidos. Y sobre todo en el partido de gobierno hay un dilema, que habrá que esperar cómo se soluciona, por eso es preocupante. El gobierno ha proyectado un déficit de 75 mil millones de pesos, que es un déficit moderado, digamos así. Yo pienso que han sido muy optimistas las estimaciones del gobierno, pero la realidad es que el 2019 sigue la misma política de endeudamiento, un endeudamiento para pagar... Más de lo mismo, podemos decir. Deudas anteriores, más de lo mismo, posiblemente no se va a crecer al ritmo del 2018, porque también la economía mundial en el 2018 favoreció ese crecimiento. Los Estados Unidos crecieron un 3%, el crecimiento más alto desde antes, incluso de la crisis mundial. La economía europea creció mejor que en años anteriores, pero todas las estimaciones indican que el 2019 va a tener un crecimiento mundial menor. Eso se va a proyectar aquí. Porque la economía dominicana, y hay estudios que lo muestran, cuando la economía norteamericana crece un 1%, la dominicana crece 1.6%. Ahí está la mayor cantidad de gente de nosotros ahí, de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque las remesas crecieron este año un 14%, porque los dominicanos en el exterior están trabajando, están produciendo. Y que el BIN proyecta que las remesas a largo plazo irán disminuyendo. Deben disminuir. Y si la economía norteamericana no va bien, obviamente en el 2019 las remesas no llevarán el ritmo de crecimiento que llevaron el año pasado. Yo creo que esos factores van a estar primando en el 2019 y habrá que monitorear también el precio del petróleo. El precio del petróleo bajó en el último trimestre del año, pero el precio del petróleo es una caja de sorpresas. De pandora. Es una caja de sorpresas, es un asunto que tú... Eso es más incierto que una mujer. Mañana los árabes tienen un problema interno y el precio del petróleo se dispara. Donald Trump va a retirar a los militares norteamericanos de Siria. Eso puede hacer que se agudice la guerra en ese lugar. De manera que lo que yo pienso es que este año es un año de inflexión, que habrá que monitorearlo muy seguidamente, y que esperemos que sea un año de crecimiento, aunque pienso que en menor proporción que el año pasado. Que tengamos un crecimiento, aunque no sea del 7%. Bueno, muchísimas gracias a José Alfredo Guerrero, también a Rafael Espinal, los economontros, ya usted lo sabe. Tenemos que apretar el cinturón como quiera, que todo viene apretado para el año 2019, y seguir trabajando, invirtiendo bien, y sobre todo con el sudor de la frente, de los de allá, de los de aquí, de donde sea que estemos, pues echar el pleito, porque esta guerra hay que ganarla de alguna forma. Y tenemos de verdad que como dominicanos dignificarnos como nación a todos, a más de 10 millones de habitantes que somos. Vamos a una pausa y volvemos con más. Ahora se nos suma Gina Piantini, Health Coach, que viene a hablarnos de hábitos y conductas para el 2019, para enfocarnos, miren, alineaditos. Hey, y qué bueno estar en la mejor compañía, mi queridísima amiga, mi hermana, Gina Piantini, Health Coach. ¿Qué me dice? Óiganlo bien. Lili, yo no creo en eso de la meta de principio de año, yo no creo en nada de eso, pero sí hay algo en lo que Gina cree, Aristóteles también ayer lo mencionaba, y es en los hábitos, en esa disciplina constante, en esa constancia que hace que las cosas se logren, porque como decía Aristóteles, la excelencia es un hábito, no un acto, no un acto singular y único. Hay que fajarse y todos los días, Gina, en esa, a conseguir eso que queremos. Tú dices que no te gustan las metas y propósitos, porque eso deprime, deprime porque uno nunca logra, el 80% no se logra, eso es muy deprimente. Exactamente, tú te escribes a principio de año, 10 metas, esta, 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 y está en junio y no he cumplido ninguna, entonces siento que las metas tienen que hacerse cuando tú tienes la necesidad, en el momento que tengas la necesidad, y simplemente un día a la vez. No tiene que ser primero de enero, o sea, no tenemos que entrar en esa tradición de año nuevo, sino en cualquier momento. En cualquier momento y ponerse metas cortas, o sea, hay gente que quiere ponerse de meta, por ejemplo, en la parte de salud, voy a rebajar 30 libras de aquí a Semana Santa, no, nadie te está esperando, cógelo un día a la vez, empieza cuando quieres, continúa, y un día a la vez, ponerte metas cortas, alcanzables, no ponerte 10 metas, porque si no, no vas a lograr ninguna. O sea, que tenemos que ir al pasito, poco a poco. Al pasito, poco a poco. Para mejorar, fíjate tú que una de las cosas que a mí me parece como más, ¿qué te digo?, más difíciles de lograr es crear un nuevo hábito, o sea, desarrollar esa disciplina de todos los días, o tres veces a la semana, lo que fuera el hábito, hacer lo mismo con disciplina. Con disciplina. A mí me resulta súper difícil, de verdad lo acepto aquí, lo confieso, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos organizarnos en ese mindset, en ese setting metal? Yo personalmente apunto mucho las cosas donde me las recuerdo, tengo un vision board, que es un board donde yo pongo cosas y la pego, ya sean fotos o cosas que yo escribo, para recordarme todos los días, el mapa, que me recuerdo todos los días lo que quiero hacer. veo muchos TED Talks, veo muchos, leo libros, oigo muchos podcasts de gente que dice, los podcasts no son muy populares aquí, pero... ¿Qué son audios? ¿Qué son audios? Audios de conversaciones motivacionales, de speech. Y no leer el libro muy largo, buscar siempre el resumen o leer muchos artículos referente a lo que tú andas buscando. ¿Eso es como para motivarte? Creo que hay que mantenerse en esa motivación y andar constantemente en eso, ya sea en el hábito que tú quieras lograr. Yo, por ejemplo, yo fumé muchos años y yo dejé de fumar un día de julio, no un primero de enero. Pero de un día para otro, Gina, eso lo vivimos, la pura verdad debo decir lo que yo fui testigo y a nosotras todos nos sorprendió porque eso es uno de los hábitos más difíciles de dejar el cigarrillo. Sí, fue muy difícil. ¿Cómo tú te programaste para eso? Simplemente me enfoqué en 10 años. Dije, en 10 años yo no voy a tener salud, en 10 años yo no voy a ver nietos, yo tengo una hija de 22 años, en 10 años yo no voy a ver nietos, no voy a ver mis hijos casarse, tosía todo el tiempo y me tengo que proyectar en 10 años. O sea, tengo que preocuparme por mí y quererme yo un poco más. O sea, que es un asunto de autoestima también. Y de disciplina. Ahora me tomó mucha meditación, me tomó leer libros, me tomó leer artículos, y la disciplina definitivamente es la madre del éxito. Si tú realmente no tienes el hábito de hacer actividad física, busca la actividad física que realmente te guste. Hay que obligarse. Sí, yo entiendo que sí. Hay que obligarse. Hoy tengo que ir, carajo. Y hacerlo tres veces a la semana, dos veces a la semana y después tres y aumentar un poquito más, ya sea en cualquier disciplina, cualquier hábito que tú quieras cambiar en tu vida, de alimentación, emocional, de relaciones, espiritual, en cualquier cosa. Y tú tengas una rueda que a mí me pareció tan interesante. El círculo de la vida. El círculo de la vida. Le voy a pedir a la producción que nos lo ponga, que tiene 12 facetas que son importantes para uno enfocarse. Para uno enfocarse. Porque estamos arrancando año, Gina, y como quiera que sea señora, año nuevo, vida nueva, uno se lo cree. Eso es tradición. Y el círculo de la vida se logra ser una estrella en todas las fases de la vida se la logran poner donde tú te mides del cero al diez en qué etapa tú te sientes de ese círculo de la vida. Ya sea en las relaciones, ya sea en la espiritualidad, en tu trabajo, en tu producción, en tu parte económica, en tus relaciones sociales con tus amigos. Tiene 12... Entonces tú vas marcando entre el cero y el diez un puntico, donde tú te encuentras en cada esa parte del círculo de tu vida y después tú haces una estrella y tú te das cuenta en esa estrella cuáles son las... Áreas de debilidad. De debilidad. Y de fortaleza. Y de donde tú debes trabajar. Hay suje que nos ponga esa gráfica porque yo lo quiero ver. Me encanta. Entonces uno va como evaluando. Mira, espiritualmente este año que pasó, por ejemplo, no le dediqué tanto tiempo a meditar, a sentirme en mi centro. Entonces es un área que siento débil. O Jesús, o Buda, o quien tú quieras. En mi trabajo me bajé demasiado y no le di tiempo a los hijos ni a la familia. Exactamente. Entonces a veces cuando nos enfocamos en una sola área pues podemos descuidar otras. Descuidar otras. Y esa estrella te hace ver, dice, decir metas cortas, déjame trabajar esta semana en este punto del círculo de mi vida. Y hacer metas cortas y poco a poco uno va haciendo esa estrella un poco más equilibrada. Al final la estrella es un sol, o sea, es redondita. Es redonda. Llega a todos los bordes. Ya ahorita veremos eso. Pero nos gustaría, Gina, que ya que hablamos de hábitos, porque es importante, así como tú dejaste un mal hábito, dejar el cigarrillo, por ejemplo, como, o así como tenemos que dejar quizás comer más, de más, comer en exceso o comer mala comida, comida chatarra o que no es saludable, hay que hacer como una especie de cambio, como, bueno, dejo esto y lo cambio por otra cosa. Exactamente. ¿Cierto? Para manejar esos niveles de ansiedad. Ah, no, completamente. ¿Cómo se hace eso? Yo, por ejemplo, en la misma parte de lo de cuando yo fumaba, yo tenía un área de fumar en mi casa y yo simplemente me dejé de acercar a ese sitio como por seis meses. ¿Y cuando te daba deseo de fumar, por ejemplo? Me iba a mi cuarto. ¿Y qué hace uno para entonces, bueno, tengo el deseo de comerme ese chocolate o ese café que yo me bebía siempre y ahora lo quiero dejar? ¿Qué hago entonces? Sustituirlo. ¿Por qué lo sustituyo? Un juguito ahora. Agua, hay gente que le coge con comer, desafortunadamente, pero es sustituirlo por algo, ya sea o leer o ver, hasta ponerte a ver hasta bailar una canción. Exactamente, o caminar, salir a caminar, salir a conversar con alguien o caminar el perro, hacer algo diferente de lo que tú siempre haces en ese momento y simplemente cambiar tu mente de esa necesidad de que necesites un cigarrillo a buscar algo que te distraiga. Otra cosa que te distraiga. Qué interesante. Y eso pasa un minuto y ya. Lo mismo pasa con la comida y con el hambre. Esa sensación de esa que me muero por un chocolate, eso pasa un minuto. Si te tomas un vaso de agua y te controla, te vas a dar ya el jatico eso tú lo superas. Todo eso pasa y se va creando el hábito y los hábitos no es verdad que se cambian en 21 días. Para una gente realmente cambiar un hábito se requieren de 6 a 9 meses. Sí. Realmente para tú decir te cambié un hábito tiene que tener por lo menos 6 a 9 meses haciendo lo mismo para tú lograr decir que tienes un hábito. Que ya lo haces automático que es parte de tu vida. Voy a dejar de comer pan y de repente tú tienes el hábito y lo vamos haciendo semana a semana. ¿Qué es lo que yo hago con mi coaching grupal? Ahí está el círculo de la vida. Mira, vamos a decir 12 facetas. Espiritualidad, seguridad en ti mismo, creer en ti, finanzas, vida laboral, educación, salud, actividad física, comida casera, ambiente en el hogar, muy importante, relaciones, vida social y creatividad. ¿Cierto? Exactamente. Muy interesante. Entonces uno va siendo una estrella con lo que uno siente que es más fuerte y lo que es más débil. Exactamente. Tú vas poniendo un puntico, un punto donde tú te sientas, abajo es cero y arriba diez. Entonces vas haciendo tu estrella y después unes todos tus puntos y vas viendo la parte que tú de verdad quieres más trabajar en las metas que te quieras lograr o en el hábito que tú quieras lograr y las cosas que tú quieras mejorar en el círculo de tu vida. Claro, porque la idea es tener un balance completo donde todas estas 12 fases que son tan importantes estén bien presentadas. Estén bien equilibradas. Exactamente. Qué bien. ¿Hay una fase más importante que otra o que sea más determinante? No, creo que es como todo se trata de la vida individualidad. Creo que es muy independiente de cada quien. Hay personas, por ejemplo, mi vida social está en diez. Sí, porque esa es una aptitud ganada que ya se tiene. Quizá mi salud está en ocho porque me cuido mucho de mi salud. Quizá mi creatividad está en menos uno porque yo no soy muy creativa. No, es verdad eso. Es mentira. Pero yo entiendo, uno se va autoevaluando y luego uno va diciendo bueno, pero cómo, entonces, por ejemplo, una gente que no sale muy creativa y eso es una faceta importante entre las dos. Exactamente. ¿Cómo yo desarrollo más creatividad? Buscando, hay muchos recursos en el internet, leer libros, buscar YouTube, videos, gente que te inspire, que ahora tenemos en las redes sociales un millón de gente que tú puedes seguir y ir desarrollando eso y hay muchísimos tés de personalidad lindísimos que están en internet, el tés de las 24 personalidades, creo que, que te va diciendo en qué faceta de la vida trabajar más y dónde tú eres la más débil, cuál tú puedes superarla. Muchísimos libros buenísimos de metas, cómo crear hábitos. Y déjame decirte que también uno tiene aptitudes que uno trae de fábrica, entonces también, eso que tú haces bien, porque el que le sabe, sabe tocar piano y se le da que toque piano, pero hay gente que tú le pone un piano y no hay manera de que lo aprenda. O sea, también uno concentrarse. No insiste. Suelte eso. Suelte eso. Suelte esa parte de la creatividad y búsquese otra cosa. Trabajen lo que usted queda con la obra. Exactamente. Para empezar el año, Gina, aunque yo sé que cualquier momento, como tú señalas, es buen momento para definir un cambio en la vida y definir un nuevo sistema, porque sentimos que va a ser mejor para el futuro, como en efecto te pasó a ti. ¿Qué le podemos decir a la gente que está en ese momento hoy en día? Que dice, bueno, sí, es que yo quiero aprovechar ahora el principio de año y hacer un cambio. Que no se pongan muchas metas. Póngase una y hágalo poco a poco. No ponerte 10 metas, porque 10 metas no se van a lograr. Ni 5 metas. Te puede poner metas para 3 meses, pero que sean metas cortas, de pasos cortos, de día a día. Una meta de estas, por ejemplo, yo que trabajo mucho con la alimentación y la nutrición y gente que está buscando cambiar hábitos alimenticios, vamos a hacerlo semana a semana, como yo hago con mi coaching grupal. Que es la disciplina. Ahí es que está el hábito. Y tengo personas que tienen 6 meses en el grupo que dicen, wow, yo tengo 6 meses que no como queso. Y han logrado el hábito, porque trato de que bajemos el consumo por la grasa si tú quieres mantener un nivel de salud o bajar de peso, de bajar los niveles de grasa de los quesos y los lácteos o de bajar un poquito el gluten para desinflamarte, bajar los azúcares. Los azúcares. Y cuando vienen a ver, ya han sustituido el Hershey por un chocolate 70% amargo. Claro. Y se van habituando al chocolate cuando tienen esa gana de comer dulce tan fuerte, ya lo van sustituyendo. Pero tienen que ser metas cortas. Yo creo que el que se pone a metas a largo plazo se frustra. Se frustra. Y viene el rebote en cualquier tipo del área de que tú quieras trabajar en tu vida. Tienen que ser metas cortas, paso a paso, día a día, te puedes caer hoy, vuelve y lea a los mañana. Si caíste el jueves, no esperes el lunes, empieza el viernes. No importa. Todos los días un nuevo amanecer y todos los días se puede. Tú sabes que yo yéndote a ti voy a hacerle la mención a Lorena Pierre, queridísima amiga, que decía que ella no cumplió ninguna de sus metas de este año, pero que la amiga con la que ella le comentaba, wow, mi hermana, nada, cumplí nada, le decía, bueno, pero tú cumpliste otras cosas. Y la verdad que Lorena tuvo un muy buen año. Este año ha andado bien montada, ya tiene planes de boda a principios de año. Le digo yo, Lorena, no te quejes. Entonces, al final, y en efecto, ella no se queja, le digo yo, al final, a veces el hombre propone y Dios dispone. Entonces, es un asunto de mantenerse en un espíritu de lucha por un mejor estado de ánimo, de ir cada vez haciendo tu parte, pero de no, de alguna manera, de alguna manera como volverte loco con un objetivo específico, sino dejar que la vida fluya. Relajado, suave, que la vida fluya, que la gente puede caer y volverse a parar y volver a empezar. Obsesivo, la gente se pone obsesiva a veces con las metas. Entonces, después, como no pasa, te frustras y lo metes en una gaveta y se te olvidó el proyecto. Entonces, tiene que ser de constancia, de gotica a gotica a gotica y en gota a gota se llena el vaso, creo que de una forma. Bueno, pues Gina, un millón de gracias, señores. Aquí tenemos a la Life Coach y que también se sepa, bueno, ella es Health Coach también y Health Coach, pero que se sepa también que Gina verdaderamente es una mujer que sabe de hábitos, debo decirlo, sabe, sabe, de cambios en el momento que son oportunos y de comprometerse con el día a día, con esa constancia. El universo sin esa constancia no existe, Gina. Dime tú a ver. Es así mismo, es así mismo. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos de una vez. Tenemos más. Ahora viene Anamelia Molina hablándonos de los retos que son muy peligrosos en Internet. Ya lo saben. Atención a los más jovencitos de la casa. Señores, y les voy a decir que como somos de familia, esta es una sola casa, la casa de todos y ustedes son parte de ella, les voy a decir que a mí se me descontroló aquí el apuntador y no me di cuenta que el tiempo se nos fue. Entonces ya, ese segmento de Anamelia con esos retos en Internet que son tan peligrosos y que todos los niños deben prestar atención, lo vamos a dejar para mañana porque es muy bueno que todas las familias creen conciencia de tantas cosas que le dicen a nuestros niños, si nosotros saberlos muchas veces, de tantos estímulos negativos que hay por las redes sociales, por el Internet y demás, que confunden y que pueden causar incluso la muerte. Me pareció súper interesante que Anamelia tuviera la iniciativa y por eso quise traerla para que compartiera todo eso que ella investigó con ustedes, pero lo dejaremos para mañana. Antes de cerrar, yo normalmente, como tengo las cápsulas de liderazgo en el contenido de CDN, pues no uso este espacio de Lilian CDN para darles recomendaciones particulares o criterios personales porque obviamente aquí tenemos tantos invitados de lujo que no hace falta lo que yo les pueda decir. Pero ya que me tocó estos dos minutitos y estamos empezando el año, yo quiero decirle a todo el mundo que tengamos ánimo, que tengamos fe, que tengamos esperanza, que aunque nos sintamos realmente difíciles en una situación de dificultad o en un reto importante, sepamos siempre que en ese momento de más dificultad es cuando se abren las puertas para nuevas oportunidades si nosotros estamos abiertas a recibirlas. Es importante en este año que empieza, aunque como dice Gina, puede ser en cualquier momento del año, es importante concentrarnos en esa parte espiritual, en ese crecimiento individual que cada uno tenemos cuando sentimos que confiamos en una fuerza superior que nos sustenta, que nos abre los caminos y también que de alguna manera nos señala la vía a seguir. A veces uno se empecina con metas muy específicas y se da cuenta que su ruta no iba por ahí. Dios y el universo de alguna manera confabulan cuando estamos abiertos y nos atrevemos a fluir, pues confabulan para que eso que soñamos, eso para lo que estamos diseñados se manifieste. Lo primero es solidaridad, estar abierto a la misericordia y creer en el colectivo, pero sobre todo en uno mismo. Ese es mi mensaje navideño que ya pasó las navidades, pero sobre todo del nuevo año. Los quiero mucho, gracias por el favor de su sintonía en todos estos días. Este es el programa 77, que se sepa en vivo y directo y sin ustedes no sería posible. Un abrazo y mañana nos vemos de una vez. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.